a fin de instalar una mesa técnica para el análisis de la creación del Código Familiar del Estado de Chihuahua que responda a la realidad social de la entidad y armonizado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados y ratificados por el Estado mexicano lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 16 el derecho a casarse y fundar una familia sin restricción o discriminación alguna disfrutando de igualdad de derechos en cuanto al matrimonio se señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad teniendo derecho a la protección de la sociedad y del Estado una vez considerado lo anterior es necesario hacer mención que no existe una definición universal de las familias juntamente por la evolución constante de la figura ante ello la propia Organización de las Naciones Unidas menciona que frente a la tendencia mundial y la transformación de las últimas décadas la familia sigue constituyendo la unidad básica de la sociedad haremos mención que en el año 2013 en los tres poderes del Estado mediante acuerdo crearon una Comisión Técnica Interinstitucional conformada por los mismos para la elaboración de códigos de procedimientos civiles y familiares creando mesas técnicas y foros de consulta gracias 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 gracias